Fueron a quemar la hierro, pero encontraron dinero El dueño le dice al jefe, me gusta hasta compañero Los heredales cuidando, porque el teniente es de dinero Le doy quinientos millones, si respeta mi sembrado Cuando vengan los aviones, mándalos para otro lado Ablandan los corazones, los billetes del ganado Fueron hartios y millones, a todos sus elementos Desde él no vieron nada, no más que le hace silencios Con si le tapó la boca, y él se dejó cuatrocientos Yo te ayudaré a cuidarla, me gustaste para mi amor Ya sabes que al cosecharla, vamos a ir bien repartidos Yo te ayudaré a pasarla, a los Estados Unidos Tres hectáreas tabonadas, los federales curando Por encima los aviones, cada día andan vigilando Todos siguen en lo mismo, la mafia sigue triunfando Mandaron diez toneladas, en un trail hasta la red El teniente uniformado, siempre llegaba primero Tuvo quien lo revisa, hace paso al extranjero Están solicitando que dice llamarse el negro, el negro carril, sándale así nomás Y estos son los corridos Yo no estudié pa' aprender, ni pa' explotar mi carrera Yo estudio para saber, cómo se gana la feria Me peló un diente la ley, por brechas y carreteras Yo soy natal de Morelia, y creado en el mundo entero En las aguas de la sierra, en cuaresma y el extranjero Paseándome con las buenas, para eso quiero el dinero Me dice negro carril, pero mi nombre es Roberto No sé de mi otro apellido, perdonen yo sé mi cuento Soy un hombre precavido, que recelasta del viento Me gustan los vicios caros, y disfrutar de la vida También me fascina el targo, las mujeres y de vida Y cambio de chica a diario, poco repito comida No nací para escritorio, ni para hombre de oficina A mí me gusta el negocio, del jugo y la medicina Me dicen coyote mocho, cuidado con sus gallinas Yo no presumo de gallas, solamente me defiendo A mí el que me busca me halla, y no se me arrugue el cuero Pregúntenselo en Chihuahua, a la gente de Quintero Y no me asusta el peligro, ni presumo de valiente Cargo un juguetito chino, para casos extranjentes Si alguien se pasa de vivo, se lo cobro con la muerte Un vato rico, el cocho, alentano cien por ciento Me gustan todos los vicios, y si lo niego al viento Le pongo de amarre al polvo, me paso siempre contento Este cocho vicio es caro, pero a mí yo no le pido Si me invita, les invito, de gorrero no he vivido Y pa' mantener mis vicios, andré negocios prohibidos Yo nunca me paniqueo, soy de muy buenos reflejos Siempre ando bien controlado, se paniquean los pendejos Mira monos, con tranchete, son de muy débil cereo Como también la elaboro, siempre caro localidades Mi cerebro solo acepta, productos originales Yo nunca cargó colchadas, cortadas con mil corales Me paso con las narices, escurriéndome la sangre Siempre las traigo bien rotas, pero no voy a arrancarme Y pa' que no me des sangre, más polvo vuelvo a jalarme También le pongo al cristal, rotita y chiva a mi hermano Ese es lo que está de moda, no debemos espantarnos Soy un pato, hijo del cocho, cien por ciento calenta Claro que sí compadre A ver compadrito, no suelte la pareja Porque nos vamos a ir con otra de las buenas Otro de los temas que tiene en video Precisamente se llama Borracho, loco y acelerado Para todos los que andan ya al cien por ciento compadre Y nos vamos a ir con el tema Pero que suene bonito el bajo sexto compadre Ando acelerado, borracho y alegre Borraro y resfriado Mi pecho se siente Es por tanto hielo y ropa que calado Cinco días y noches que se me amanece Ando acelerado, borracho y alegre Formado y resfriado Mi pecho se siente Es por tanto hielo y ropa que calado Cinco días y noches que se me amanece Me gustan corridos de baratos pesados La malandrinada siempre me ha gustado Tomar con amigos de fina etiqueta Gente bien centrada que no sea pendeja De ese primazo un calor de la bala Todos los problemas mande a la chingada Los hermanos Gómez canten y un corrido De esos que ya saben va a echarme un suspiro Tejas caliporna, Georgia y Carolina Y a Florida mando, cura de la final Navegar con socios nunca me ha gustado Porque te traicionan, ya está comprobado Si quieren subirse a mi pueblo En el centro de Juana Vamos a las barras con las chavaconas Pero al que su vieja se la haga de pedo No quiero problemas, mejor los llevo Ando acelerado, borracho y alegre Formado y resfriado Mi pecho se siente Es por tanto hielo con caqui calado Cinco días y noches que se me amanece Te digo, ya se cansaron Que bárbaros, eh Uno de los corridos grandes Le estamos hablando de lo grande precisamente Y de los hermanos Gómez Se llama El Costalito Verde Dice así Yo, levato, tenemos horno esperando ¿Qué pasa contigo, hombre? No pasa nada Aquí está la mercancía Y ahora mismo me apagas No se me encabrone En este costalito Está a lo convenido Ayer salí de Reynosa En un costalito verde Pegué diez kilos de coca No quedaron nada de verme Todito me lo pagaron Qué bonito es el billete Largo se me hacía el camino Pa' acelerar con mis cuates Como no venía tranquilo Tuve que echarme unos pases Tocaba mi costalito Y me soñaba en el baile Al fin me sonrió la suerte Tanto red que te atrilado Y se me enfermó la gente Aprende hospitalizaron Pero como billetes Pronto se recuperaron Y ahí le voy a mi gente De Toluca, México ¡Hola muchachos! Casi volaba en mi troca Quería abrir el postalito Conte los miles de dólar Pa' mi esposa y mis hijitos Por navear de buena troca Desbrotándolo bonito A salud el postalito Ando pero bien alegre Con damas y con amigos Ay qué bonito se siente Gracias a mi costalito Esta sí es vida pariente Al fin me sonrió la suerte Tanto red que te ha afilado Y se me enfermó la gente Antes me hospitalizaron Pero como hubo billetes Pronto se recuperaron Gracias